18 de septiembre del año 2019 Bueno, ¿qué esperas cambiar hoy? Yo quiero cambiar primero, sanar mi corazón ¿Está enfermo? Los cardiólogos son excelentes para eso Pero para darle una cita así se demora mucho Entonces eso se demora aún Si es del corazón es con un cardiólogo ¿Qué me deseo sanar? La rabia Ah, eso sí que es perjudicial Eso sí que es terrible Rabias Iras mortales Tengo aquí muchas cosas ¿Tiene de todo eso? Sí, si quiere no Cada que le hable al papá me muere la ira A mi esposo Quiero sanar las rabias Quiero ser feliz Quiero ser feliz, listo Feliz, libre Libre, tiene que separarse su esposo Ah bueno, si me toca, me toca Quita la adicción al cigarrillo Ya que se va a separar Quiero ser libre Bueno, no sé qué pasa en mi vida No sé doctor, me perdí Me perdí de este universo Me perdí de este universo en la vida Sí Ahora la buscamos Usted busca por un lado, yo busco por otro Que primero le encuentre Me perdí Yo la ayudo Ay, lo perdí en mi vida Cuatro Quiero olvidarme de todo mi pasado No se puede olvidar Eso lo necesitas Si el hombre olvida el pasado Vuelve a cometer Los mismos errores En el presente El pasado Usted le da enseñanzas A usted lo que le está afectando Son las emociones Que le igual los recuerdos del pasado La tristeza La rabia Pero no es el recuerdo El recuerdo lo necesita Es su experiencia Porque si el universo le hiciera caso Quiero olvidarme de todo mi pasado Pum, le mando un derrame cerebral No Y se le olvidó todo el pasado Ay, no Antes quiero revivir mi mente Que vuelva a ser clara Feliz Trabajadora Entusiasta Un momentico Quiero ser trabajadora y entusiasta Enseñar Porque yo primero enseñaba Trabajar Yo era feliz, doctor Yo era feliz Alegre Y entusiasta Sí Yo era feliz Sí Más feliz que una lombriz Sí, doctor Oye, me odiaba con ella Cinco Quiero ser ordenada Porque me devolví desordenada Pero usted sabe dónde tiene cada cosa Porque yo he ordenado Pero yo sé dónde tengo las cosas Yo también sé Pero eso es un caos No Pues caos para los demás Para los que entran y miran Sí Pero usted sabe dónde tiene todas las cosas Pero quiero ser más ordenadita Bueno, quiero ser más ordenadita No puede ser desordenada Pero acordarse dónde tiene esas cosas Ah, yo se las sé En su lugar Y ya sabe dónde las tiene Sí Y pregúntele a ellos y verán En cualquier bolsita Si vean allí el rebujo Yo sé que hay en esa bolsa Y la necesito Aprenda No se dice rebujo Se dice rebujo Rebujo Rebujo, mire Rebujo Entremos al diccionario En la Real Academia de la Lengua Lo que me enseña uno está Rebujo Rebujo Lo correcto es rebujo Lo que no dice rebujo Lo que no dice rebujo Está mal dicho Mire Yo también voy a tener que empezar a leer A estudiar Rebujo 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 Significa Rebujo Por eso quiero volver a hacer Volverme a ¿Cómo se llama eso? Actualizar Eso A cogerle amor otra vez A nosotros Rebujo Rebujo Significado de Rebujo Significado de refugio ¿Qué significa refugio? Que es Rebujo Y definición Muy bien Es una conjugación Del verbo rebujar Palabra de rebojo Pero viene la palabra Rebojo ¿Y rebojo qué es? También un revolcón Hecho con desaliño Desaliñado Ay así estoy yo Aquí está Dice ¿Sí vio? Ya Muchas gracias Santiago ¿Qué tal que todos Lo podamos decir Rebujadas? Dice La reala canera Lengua Muy bien Le agradezco mucho Re Lu Bueno Entrapeza Regurjo Regurjo Bueno Este no quiere buscarlo Pero ya veo ¿Qué es eso? Si ya uno entiende Al menos Ahí está Por fin Que es el Buscamos Buscamos Regurjo A ver si también aparece No, esto no está sabiendo buscarlo Bueno, ya sabe Regurjo Vamos Quiero ser más ordenada Otro punto Ya dijo que todo Ya dijo que todo mi pasado No me puedo olvidar Ser yo misma Amarme Ser linda Doctor Usted me ve aquí pintada Porque vea Mi hermana me llevó Antier A hacerme esto Vea Vea Estaba como una Ancianita Pero no de las ancianas bonitas De las ancianas dejadas Como la bruja del 10 Si Y las uñas despintadas De mochas De todo Sin ganas de nada He vivido He vivido sin ganas de nada Si Lo único es que me perdí en el universo Yo primero era muy linda Sin ganas de nada De nada Sin ganas de bañarme ¿Le pongo bastantes ganas? Sin ganas de bañarme Sin cochina Yo le digo la verdad Porque eso es lo que tengo que cambiar Ahora le pongo bastantes ganas Claro Ganas de vivir Quiero saber administrar Mi tiempo Y mi dinero Mi tiempo Como le digo Querer Trabajar Hacer cosas lindas Anualidades Enseñar Yo esto Rosy Que yo era así Pintaba Bailaba Cantaba Y yo me morí en la vida Eso estoy viendo Que se murió antes de tiempo Si Veo a mi esposo Me muero Veo a mi esposo Y me muero de la ira Tan joven Y él también se muere de la ira conmigo Puesto que él me hace mal la cara así Si quiere le enterramos de una vez Yo tengo un poquito de tierra allí Y con una cuchara No, no, ya hasta el fin del mundo Ya no, 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 porque ya no lo puedo volver a ver a usted Ah, bueno Y yo tengo que gozar la vida No le digo pues Ah, eso sí Antes de morir Antes de morir Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir Pero Y tan joven Y tan joven que está Porque yo le llevo 13 años a ella ¿Sí? Doctor, ser cumplida ¿Y se está a morir? Ser cumplida, sí ¿Y se dejó? Como le dije Darle un sentido a mi vida Amar a mi esposo Porque yo quiero volver a amar Tener relaciones sexuales Que hace muchos años no las tengo Eso La pongo bien ardiente No me gusta Quiero tener relaciones sexuales con mis esposos Me choca Que me toque Pero, Maltico, yo escribo eso Ay, oye, le gustó Bueno, pero sí Enamorarme Como Es que yo me casé fue enamorada ¿Dónde? ¿Qué pasó? Me moría a la rabia Ya cuando Cerró el negocio Ay, pero ¿Qué pereza? ¿Lo volvemos a abrir? Ay, qué pereza ¿Qué pereza? Usted me está diciendo que quiere volver a abrir el negocio Ay, pero para pasar bueno Si no, no Ya eso lo encargamos a Hernando Porque me arraña con el tan tranquilo, doctor Tan tranquilo Ay, si fue el intranquilo O sea, el más tranquilo Yo eso veía yo ya en estos días Después de que lo escuchaba usted Yo decía Ay, no, pero yo también seré esposa de aquel otro Ay, no, yo no me lo aguanto Porque yo ya lo hubiera matado Y así muchas cosas Entonces Dios me dio el que necesito Vémoslo así Quiero dar clases Doctor, quiero dar clases Quiero ser feliz Como le dije otra vez 50 mil veces Me sueño haciendo un gran desfile Eso sí me sueño Haciendo un gran desfile A las personas que yo les enseñe mi arte Y dándoles mi diploma Dándoles el diploma Y volver a hacer la misma Tener mi tienda, mi boutique Eso es lo que quiero Poner gente a trabajar Claro, con las máquinas Y ser apagadas 15 máquinas, doctor No las he vendido No, porque De más que Dios todavía dice Espérenlas ahí Porque eso ya lo hubiera vendido Ya había salido de ellos Ahí está Bueno, mi hijo te tiene muchas cosas No apegarme de nada No apegar, desapegarme Mejor dicho Que nada me afecte Otra cosa, doctor Es ¿Cómo hago yo para aceptar Querer a mi madre Que ya hace tiempo Dejé de visitarla? Ah bueno, eso sí Porque Porque me siento triste Y ese es en mi pasado Es que eso fue lo que me marcó a mí en la vida Y por eso me perdí yo en mi vida Yo también tuve todas esas decisiones con ella Pero no me ha marcado la vida Porque no me he dejado Que uno es el que no se puede dejar Entonces yo digo Esto se está repitiendo con mis hijas Porque tengo a mi mayor Mi niña esta Mire que ella es muy así conmigo Porque no la dejé entrar A un coso, doctor Que me la llevaron Es que una monja es de España que vinieron Monja es de España Me la cogieron a los 15 años A mi reina La cambié de un De un colegio a monjas Porque quería irse de monja La cambié de un colegio Y llegaron a esta maldinga Es que de España De la cruzada Doctor, me le botaron la vida Y yo sé que la niña no me ha perdonado eso Yo me siento culpable No debe haberla sacado Porque la saqué Y le dije a ella Cuando tenga 18 años Vengo yo misma y se las traigo Pero por ahora es mi hija La saqué de autor Con el dolor de mi alma Con el dolor de mi alma la saqué Porque no lo hizo un hábito Usted ha dado con esas máquinas No, yo no quiero ser viejas De capuchina No Ay, veas que se le va a manejar mal De pronto Déjeme la que mi hija Es mi hija ¿La estuvo que ir a quitar? Al año Al año y medio Pasó a la universidad Ocupó el primer puesto En matemática pura No la dejaron entrar Pasó el tiempo Y ella ni se dio cuenta Le dijo Pues la saco La saqué Entró A trabajo social ¿Qué es lo que usted quiere Que yo hago? Le dije yo Ah bueno hija Usted le gusta servirle a la gente Va a hacer trabajo social No me siento culpable Porque para algo Le va a servir Le va a servir algún día No ha querido trabajar en eso Me premio hoy Porque otro le cuento De 55 años Y ya se pensionó Eso es lo que le iba a contar Eso fue una bendición de Dios Divina ¿Quién se pensionó? El culicaca hoy Como trabaja de arte Mi esposo ¿Ya pensionó? Sí A él le dio unas epilepsias Y no sé qué Hace dos años Sí Es por No pensionado tanto Sino deshabilitado Por eso Pero ya quedó con Bueno Trabajado Es deshabilitado Lo deshabilitaron Pero es que Es que todos los que Ustedes nacieron ¿Dónde? ¿En qué pueblo? En Andes En Andes, Antioquia ¿Son de Andes? ¿Y usted de dónde? No me va a decir Que es del Amazonas ¿Usted no reconoce Aquella persona era De Largallón? Eso fue lo que yo vi ahorita ¿Verdad? Esa es una de Largallón Eso fue lo que yo vi ahorita ¿De Largallón? De Largallón Y de Largallón Yo ahorita Yo miraba así La de Blanco La de Blanco Que está casando Es de Largallón Ajá ¿Usted de ella? Soy el suegro Soy el suegro Nada menos Qué belleza Nada menos Qué belleza Voy allá A la calle del medio Ay, no me diga ¿Restadorante? Ese El Este, el rojo ¿El pilón? No ¿Cuál? Ay, cómo es que se me lo ha hecho Yo hace tantos años Hace mucho tiempo El de ¿Yo? El que tiene la mirada Al río allá atrás El mirador allá atrás Ah, pues imagínese Imagínese De Beatriz Arroyave Y Alberto Arcila Es que ellos mismos atienden Sí, ellos mismos atienden Ellos mismos atienden Ellos sí saben Va mucho Y ahí ya Y mire la belleza Ese es el éxito Que ellos mismos lo atienden a uno Yo hace como 50 años No me doy cuenta Qué triste es haberse separado O qué alegría haberse separado Pero bueno No sabía que estaban separados Sí, entonces se separaron Tan lindos que se separaron ¿Quién? Porque el tránsito llegó a eso Y el corazón de ella también Porque ya empezaron a tener plata Y usted sabe yo Por qué se separan así Esa restaurante iba súper bien Son, son súper bien Mejor Ellos siguieron las vidas Pero ya separados Pero ya ni el uno ni el otro Ah, vea No sabía Y vea Ella sí se sabe todas las historias Ah, sí Fue mi mejor amiga Ay, Anande Fue mi mejor amiga Está muy bonita Allá atrás al río Fue mi mejor amiga No, y abajo En donde tiene la despensa Genial Genial Y los conociendo Pues que yo Beatriz la conozco Desde que Estaba chiquita Joven Soy de Annes Ah Vea Aquí ya mija Llega uno Y que perdido ¿Cuál perdido? Ya la encontré Viste Y usted estaba perdida Él dijo Que él la iba a ir Ya la estaba perdida Ya la encontró Ay, bueno Le estoy dando La espalda a la cámara Qué mala educación Qué mala educación Eso no se puede hacer edilla No A ver, seguimos Qué más quiere cambiar Retirar hoy Tener buenas comunicaciones Hay muy buenos celulares Muy buenas comunicaciones Ay, yo por ahí No Con un doctor O sea, tener amigas Mire, que le digo Que era amiga de Beatriz Y de todo el mundo Me alejé de la vida Del mundo Eso sí soy yo Me alejé del mundo De todo el mundo Entonces le conseguimos amigas Sí, porque yo soy feliz Así Amigos también le conseguimos Pues O solamente amigas Amigos, claro Amigos también Porque no Solamente las amigas Sin los amigos Que hace uno Pues los esposos De las amigas Así Porque a mí no me gusta Que cualquier Cagado se me siente al lado A chuparme la sangre Ni ríes Que jamás lo debo de tener Entonces a los zancuditos Los espanta Pobrecitos Ay, no Esos zancudos Sigamos Tener buena memoria Que se me perdió Yo sí toco madera Yo tengo una memoria Excelente Súper ¿Qué es esa belleza? Pero ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Ase tal Tener una memoria Volver esa memoria No es que se me olvidó Que estaba hablando Vea eso Estoy parada allí en la puerta Y no me acuerdo Y yo estaba entrando O estaba saliendo Ay, tan mentiroso Él se está burlando de mí Sí, claro Él se está burlando de mí Y por eso es que le está preguntando Que de qué estábamos hablando A ver, usted que le contesta Porque él sí sabe De qué estaban hablando Aceptar mis cuñadas Tengo una cuñadita Que aquí la voy a subrayar Quiero aceptar a mi cuñada Acabada Nombre y apellido Ana Doctor, no sé qué siento con mis hijas Yo veo que con una soy súper tranquila Y con la otra me da como rabia Hay veces se me parece como a mamá Hay veces me parece que me manda Sí, porque ella es bastante... Yo no sé qué siento con mi reina Pero la amo La que la saqué de allá Ah, pues ya usted misma Acaba de decir, la amo Eso es lo que siente Es Amo Porque se acuerde allá Por eso es que la de ella Es así con ella En realidad yo quiero Es tener orden Disciplina Hoy le estaríamos diciendo Sortija Ah, sortija O sorbete Y estaría con hábito De capuchina De franciscana No, de esas viejas Son muy descaradas Me la tendían perdida Yo estuve con las salesianas De Andes Y yo me iba a ir de salesiano Cuando llegué La hermana Ángela Si la conoce La hermana Ángela Va diciendo Es que No, ya ella es de aquí De la ciudad Por eso no pasé al... Ahí estaría usted de monja Ahí estaría en monja Ahí estaría usted Pasando bolitas En una camándula Ah, la que se perdió La que me perdí La que me gané La bien bonita Y usted pasando ahí bolitas No, ya no me gusta La que se ganó Quiero tener en mi vida Orden Como una vieja que soy ya Disciplina Dedicación Sea a mi trabajo A lo que me dedique a hacer A amar mis hijas A tener mis nietos Ser feliz Ser libre Tener buenas relaciones Con Dios Conmigo misma Con el universo Que he encontrado Esa forma de amarlo A él De saber que Dios Está dentro de mí No fuera de mí Como lo buscaba antes No Saber que esto es así No Y amar a mi madre Como la debo de amar No Como se lo ganó ella Porque eso también depende Exacto Como ella se lo ganó Doctor ¿Qué le he dicho yo? Tengo el... La quitamos Claro Esos dolores tan tenaces Dolor... Doctor, ¿qué siento? Los quitamos Uy No, no, no Es que son unos dolores de muerte O le dejo un poquito de recuerdo Ninguno Yo, a mí no me gustan las cosas Mediocres Y un vecino De ataque ¿Le gusta? Se enamoró de mí Me gusta No, gracias a Dios A mí no me gusta Gracias a Dios Y que tiene que ver Dios en eso El comando ha ocupado en otras cosas Grandes Importantes Va a estar pendiente de su vecino Vecino descarado Que ese mismo me dijo Yo le tengo envidia a usted Porque usted es muy ultra trabajadora Usted tiene plata Él mismo me dijo Claro En una expresión me dijo así Porque es que yo la quiero a usted Usted me incita Usted tal cosa Claro Usted trabaja mucho Y su esposo muy tranquilo Así me dijo Le tiró los perros de una Y yo le dije Y gente le dijo Dice que Y esa señora me puede matar Y le dije yo Sí Gran Pa, pa, pa Le dije Ay, pobrecito Y como quiera, pobrecito Y el enamorado Sí Ay Él creía que la gente llegaba a la casa Era para yo Hacer cosas con la gente En la casa Entran señores Por eso Ya he dejado de que entren Pero van a entrar Mucha clientela a mi casa ¿Cierto? He dejado de que entre La clientela a la casa Por el que Dirán Me quitó hasta Hacia un pedazo De Me quitó hasta Hacia un pedazo De De frente Y él no es el dueño De la casa de abajo Yo soy la dueña De la casa de arriba Y allá no puedo hacer nada No puedo escuchar un golpe Y que me mata O sea, que me mataba Y lo frené En diciembre me salió Y me dijo Doña Delia Yo quiero que me perdonen Yo no lo perdono Claro ¿Cómo no lo ha perdonado? Lo perdona la gente De por aquí Vaya primero Perdónale a la gente De por aquí A quien usted le dijo Que yo era una vieja Muy amargada Porque yo no me río Con la gente Ni mantengo aquí Usted me lo dijo que sí Usted me dijo Vea Soy una vieja rabiosa Sí No me siento libre Estoy perdida en la vida Soy amargada Desordenada Soy desordenada No me amo Cochina Imagínese Usted misma lo dijo No, pero tengo que decir Lo contrario Porque de aquí voy a salir De aquí va a salir Sinfero Mioquia ¿Qué más quiere cambiar? Sin que es que presión Yo no tengo presión Presión, presión de qué Bueno, aceptar y amar A mis hermanos como son No me visiten No necesito gracias A Dios de ellos Sino que Dios Me los tenga bien Y punto Cree de harta felicidad Harta plata Como la tienen Y ya Y yo A ver, organiza mi vida Porque yo si tengo mucha plata Pues no, no, no sé No tengo aquí ni un peso Porque Toda Toda se la gasta No la valoro No la valoro Toda Todo En bobadas En bobadas Sí En bobadas No le digo que conseguí Pero aquí es un pedacito de tierra Para ir a sembrar matas Y ya van más de 10 millones gastados Pero rentado Y nada Y no he hecho nada Porque me voy Me voy un ratico Un ratico me voy Y ya no Pero si usted era todo lo que yo le digo Ya la tengo que entregar esta semana Hoy toma la decisión O sea que compra cualquier cosa Hoy toma la decisión Sí Oiga, tengo una loca Buena Se la voy a mitad de precio Una loca ¿Qué tal? Porque él se me acabó yo de desvirolar Se la vendo barata No, no, no Eso no lo quiero para mí No quiero ser así No quiero ser carga para nadie Tener mi propio jardín Mis animales Mis lindas Mis matas Mis hermosas frutas No sé de dónde Pero me las voy a tener Tener unos nietos bien divinos No sentirme culpa de nada Que estos temores se me vayan Yo no sé si siento temor O miedo Miedo de que Ella es extraña Ella es mi hermana Pero es muy extraña a mí Y yo soy sola hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Y qué trabajaste? Bueno, yo trabajé cuidando Ancianos, 21 años ¿Aquí en Colombia? En Estados Unidos ¿Qué parte? Miami ¿Y te gustó Miami? Sí, me gustó Más o menos la estabilidad Estuve Estable Yo soy muy estable Entonces te ibas por el Turpai Por el Palmetto Por todo eso Y andaba La Y95 Sí, también andaba por ahí ¿Y fuiste a los Everglades? Claro que fuiste a los Everglades A ver los cocodrilos No ¿Nunca fuiste a los Everglades? Se los tenía seis el quito Pero nunca fui Que no le gustó No salía No me gustaba mucho Entonces no montaste en esas barcas Con ese motor atrás Tampoco Y no porque no tenía la oportunidad Porque yo tuve la oportunidad Porque mi hijo Va mucho A pasear y todo Por todo Estados Unidos Ha ido mucho Me he invitado para Orlando Bueno, Orlando y todo Pero también estuve en Nueva York Ah, pues no me gustan En Las Vegas Las Vegas, sí Para paseo Sí, sí, para paseo Para paseo Pero eso me hubiera resultado Vivir allá Allá me hubiera mañado Allá me hubiera estado Porque Las Vegas me gustaron Allá estuvimos Como veinte días Eso tan desierto Sí, sí Y me gustó Allá le gustó Bueno, para Los Ángeles Y me he invitado Para toda parte Por allá en Estados Unidos Para Argentina Para de toda parte Y ninguna parte Porque a mí No me gusta viajar mucho Ni pasear Y tiene el dinero Para poder hacerlo Sí la ve Y otro me lo gastaría Y ahora Con ganas de volverse A ir a trabajar Y que ya resultó Con quistes ¿En dónde? ¿Van a dar que le hiciera un examen? El doctor se los quita Porque eso no existe Un quistecito en el hígado Y otro en el riñón Derecho Eso sale, mija Y que pasee Doctor, que pasee Sí, pasee Ave María Teniendo el dinero Y antes ahora Ya quiero volverme No, ya trabajo Va a seguir trabajando El que ya ha vivido allá No se acomoda Esto aquí Eh, bueno Yo tengo aquí ya Mi forma de vivir Mi vividero Mi apartamento Mi otro apartamentico Que me da la renta Para todo Y todo Sin embargo Quiero volverme Porque me están llamando No es que usted Te ha enseñado Esa cultura Ah, el orden El orden no Allá en que estoy No hay orden Si no lo pone uno En que parte estabas De Miami Ahí en Por la Bill Rock En, si Por la Bill Rock Ahí viví yo Cerquita de Ahí era el trabajo Bueno, seguimos con tu hermanita Siga con ella A ver que está muy desordenada ¿Algo más? No, pero ya llegué Donde van a tener ordenado Que desaparezca el mapa Aquí Me da miedo Que por mi desorden Mi indisciplina ¿Se dice así? E indisciplina Pierda a mis hijas Pierda mi hogar Pierda Sí, por ser desordenada Entonces vamos a comenzar A ver que sale Súbase a la camilla A ver que sale Dios me bendito Que sale ¿De dónde? Pues sí doctor Así me pasa a mí Pero ya ahorita Que ya voy yo Este es la almohada De la pantera de Santa Rosa Y este es el tigre de Amalfi Usted verá cuál se pone El tigre de Amalfi Dios pongas el tigre de Amalfi El tigre de Amalfi Apagamos esta luz Ay Ahora no me va a poner a llorar Doctor No la va a poner a reír A reír Y a cantar Y a cantar Y a cantar Música de carrera Muerahes La hora Miramos cómo es Primero va a empezar Con los pollitos Acaba cogiendo el tono Después la ponemos a cantar Se va el caimán Se va el caimán Y así poco a poco Hasta que va cogiendo el tono Yo cantaba a mi hijo ¿Y cómo es mi hijo? Yo esa no me la conozco Yo cantaba a mi hijo ¿Cómo es? A ver un poquito A ver Empiece ¿Cómo es? No Dios no se la sabe No sé Pensé que yo no le iba a parar las cañas Ya me la he visto Cántela Ah no es que no me la sé Es que mi hijo no Le estoy diciendo a usted mi hijo No como que su hijo Yo soy su padre Yo soy más vio que usted Yo tengo 72 años Y mire que cuento todavía Porque es que yo me río la vida Eso es lo que quiero yo Eso es lo que vamos a hacer Reírme, gozar La vida Bueno Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Muy sencillo Es un ejercicio de exploración psicoemocional Basado en imaginación Pensamientos Y recuerdos Mientras cuento de 1 a 5 Piensa en cualquier cosa de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Y al llegar a 5 Yo voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas Eso que imaginas Uno Dos Tres Cuatro Te la debió de noche Lo que estabas haciendo Te la debió de noche Te la debió de noche Te la debió de noche Quiero hablar con Romelia Romelia ¿Por qué está llorando la niña? La niña está llorando ¿Por qué? Romelia ¿Qué le hiciste a la niña? La traté muy mal Pues mira como está de triste Está llorando ¿Por qué la trataste mal? Porque yo cuando estaba chiquita No tuve amor Ah, no tuve amor Y entonces ¿Usted cómo tuvo a la niña Si no la tuvo en un acto de amor? Entonces fue un acto de qué? ¿De sexo? Obligada Tenía que hacerlo No, como así que a usted lo obligaron ¿Usted dónde trabajaba? Que usted me dice que lo obligaron A tener relaciones sexuales No Es que me hicieron casar con él Y así la tuve Sí, ¿quién te hizo casar? Los papás Y es que él era muy buen partido Tenía dinero Que hicieron como hace la realeza en Europa Que los casan Según las conveniencias políticas o de dinero ¿Qué tenía el de bueno que hiciste casar? Yo no sé Ah, pues Usted sí tiene que saber Porque usted se casó con él Pero yo no lo quería Entonces, ¿cómo hizo para acostarse esa noche con él? Ah, porque me obligaban Sí, en ese momento no estaban ahí sus padres Ustedes estaban solos en la habitación Yo era una niña ¿Cuántos años tenía Romelia? Quince Bueno, pues una niña de quince ya sabe lo que hace No había cumplido los quince Y ya era un señor grande ¿En serio, Romelia? Hicieron tener relaciones con un señor grande Sí Él era mayor Él era mayor Y mis padres Me quisieron casar con él Yo tenía a mi novio Y él lo tuve que dejar ¿Cómo llamaba a tu novio? ¿O qué hacía tu novio, Romelia? Ya, trabajaba en el campo O sea, que tuviste a tu hija Edilia sin amor Sin amor Y usted no sabe que ella es parte de usted Que la tuvo nueve meses aquí Que si el médico no hubiera cortado ese cordón Estarían las dos juntas caminando para todas partes Primero miremos qué puso ese señor A ver si vale la pena Voy a traer un microscopio Para mirar lo que puso ese señor Ese Ricardo Vea, es que ni botemos corriente Lo que él puso es tan chiquito Que no se ve a simple vista Un espermatozoide En cambio usted, Romelia Puso la panza Alimentó a la bebé cuando tenía hambre La cargó y la arrulló Para hacerla dormir Le cambió los pañales Entonces yo pregunto ¿Quién puso más? ¿Ese señor que puso un espermatozoide? ¿O usted que puso todo lo demás? Yo, porque él me pegaba Y no le importaba que yo estuviera en embarazo Bueno Pues la bebé vino a acompañarte A acompañarte, Romelia La debiste haber tomado con cariño Con alegría Una niña que venía a darte sonrisas Que venía a abrazarte Que venía a decirte mamá Y que era parte de ti Entonces le pides perdón por tratar la madre Por no saber eso del espermatozoide O usted sabía lo del espermatozoide No que iba a saber Usted tenía 14 años Usted no había estudiado medicina Ni anatomía Entonces le pides perdón A tu hija por no saber de espermatozoides Es que soy muy orgullosa Y es mucho Pedir a una orgullosa Que pida perdón por no saber de espermatozoides A ver si sabe tanto de espermatozoides Dígame cómo es el espermatozoide ¿De qué forma tiene? ¿Si ve? Está reconociendo Y fue capaz de reconocer No sea espermatozoides Entonces ¿Qué problema hay? En que le pidas perdón A otra parte de ti Porque es parte de ti Imagínese que el médico no cortó el cordón Imagínese Entonces ¿Qué hacemos? Que te perdone por no saber de espermatozoides Eso si es bonito Entonces pida le perdón Pido perdón Edilia Perdonamos a tu mamá Por no saber de espermatozoides Sí Ella que va a saber de eso A ver perdónémosla Perdonémosla Perdonémosla Y donde estaba ese espermatozoide Ahora coloca algo bonito Algo feliz, positivo Puedes poner un campo con muchas flores Ay sí Ah una belleza Una belleza Mira qué diferencia Un campo lleno de espermatozoides O un campo lleno de flores Hermoso Hermoso Mira qué diferencia Entonces ahora que colocaste eso tan bonito Ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal Que te sientes mal Que te sientes mal Que te sientes mal Dejando que te sientes mal ¿Por qué estás llorando? Ay, porque mi mamá no me va a estudiar Quiero hablar con ella Romelia, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? ¿Es cierto que no estás dejando estudiar a tu hija? Yo tampoco estudié Eso no es razón Qué bueno que tu hija, que parte de ti tenga ganas de estudiar ¿Qué le dijiste a tu hija que por qué no podía ir a estudiar? ¿Por qué tú no estudiaste o por qué no tenías con qué? Ella estudiaba hasta quinto Ya, no tenía por qué más estudiar Ya, era muy pobre y tenía que darle estudio a mis hijos, a los otros hijos Ah, bueno, eso es una razón Pero lo que me dijiste al principio, no Que no estudió porque yo tampoco estudié, ¿no? Me daba rabia también ¿Cómo decir que rabia si es tu hija? Ah No, en esa parte sí no estamos de acuerdo, Romelia Que no hayas tenido, listo Uno no tiene la culpa de ser pobre Pero decir me da rabia porque mi hija quería estudiar a eso No, me gustaba que estudiara No ¿Qué disculpa le dijiste a tu hija para que no estudiara? No, que si salía antes a estudiar Los hermanos le daban el estudio, yo le pegaba ahí Y le podía quebrar un pie ¿En serio le dijiste? Sí ¿Y usted qué iba a saber si tenía al frente una futura profesional bien importante? A lo mejor un ingeniero A lo mejor una médica Y usted diciéndole eso Que le va a fracturar la pierna a la médica Que le va a torcer la pierna al ingeniero ¿Le pides perdón? Sí Pídale pues perdón Perdón Edilita La perdonamos por romperle la pierna al ingeniero Sí Al médico Al médico Sí Entonces perdonémosla por romperle la pierna al médico Sí Perdonémosla Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Puedes poner unas piernas ortopédicas Puedes colocar Un campo Con un arco iris bien bonito Y bastantes flores ¿Qué pusiste? Una fuente con flores Alrededor Una belleza fuente con flores Muy bonito Ahora con la fuente tan linda Vuelve a ese momento que me estabas platicando con tu mamá Quiero darme cuenta qué pasa ¿Cuándo no estudié? Sí No estudié porque Estudié hasta quinto de escuela Ajá Entré a bachillerato y perdí una materia Y perdí el primer año de bachillerato Y ya Ya no volví a estudiar Ah, muy bien Con ganas de estudiar Ya Mi mamá no me entró a estudiar Ya me puso a coser en la máquina Ajá ¿Y lo haces bien? Muy bien Ah, súper Y todavía puedes estudiar Te faltan 35 años Terminé mi bachillerato Ah, súper Imagínese Ya vieja 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 no Adulta Bueno, adulta Hace 3 años o 4 lo terminé Ha sido que bien Sí Entonces te sientes muy orgullosa Sí Pues sientes orgullo por todos los poros de tu cuerpo Por todas partes Bien feliz, bien orgullosa De haberte superado Salido adelante Y salido atrás En fin Donde sea pero salió Ahora con ese orgullo tan lindo que estás sintiendo Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Alimenta Alimenta La ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? No Cuando no me dejaba salir Mamá con mis hermanos A paseo Porque me tenía que quedar Trabajando Y todo salía Y yo me tenía que quedar Pegada de la máquina Trabajando un 24 de diciembre Y yo estaba muy chiquita ¿Es cierto lo que está diciendo la niña? Sí Dame tu versión ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que yo no la quería ella De serio Porque Pasó un cuadro de la foto de ella Que tenía al frente de la máquina Donde ella cosía Se lo boté Yo le decía India fea No creo No la quería A ver Empecemos Por eso India y fea ¿Qué tienes contra las indias? ¿Usted no sabe que una de las ciudades bonitas de Colombia Es Cartagena de Indias? ¿No sabía? ¿Usted no sabía que muchos españoles arriesgaron la vida Desde Cádiz O Palos de Moguer Para venir a conocer aquí las indias Porque decían que eran muy lindas? ¿A usted se le olvidó la historia? Arriesgaron su vida en esos galeones En la pinta En la niña Y en la Santa María Venían A conocer las indias Listo Entonces la primera parte queda aclarada Las indias eran bonitas ¿Qué más dijiste De tu hija? Que era fea No la quería Y por eso no le quería El esposo de ella Perfecto Empecemos por partes Usted sabe mucho de belleza Usted estudió cormetología A usted va al reinado de Cartagena Y la nombran de jurado Conclusión No sabe de belleza Analfabestia en belleza Y yo me pregunto ¿Cómo es que una analfabestia en belleza Se atreve a opinar de belleza? Y además Una belleza que ella Mirma hizo Yo pregunto Romelia ¿Quién hizo a Idilia? ¿Quién la hizo? Dios Perfecto ¿Dios? Como que Dios Yo estaba muy ocupado Causando un terremoto en Pakistán Un incendio en la Amazonía Un tsunami en Japón Una guerra en Irán El que va a estar pendiente De embarazar a una persona Él estaba en otras situaciones Más embarazosas ¿Quién la hizo? Se le olvidó ¿En la panza de quién estuvo? Mía, mía, mía ¿Entonces quién la hizo? ¿Y era de día o era de noche cuando la hizo? Por la tarde Era por la tardecita cuando la hizo ¿Ya estaba oscureciendo? Sí Entonces, imagínese Estaba oscureciendo cuando la hizo Y la hizo usted Antes le quedó muy bien hecha ¿Ya no las hacen tan bien hechas como usted la hizo? Entonces le pide perdón a su creación A su india linda Sí Entonces pídale perdón a su india linda Ay, perdón Edilia ¿Perdonamos a Romelia por no saber historia? ¿Por no saber de las indias? Sí Perdonémosla Ni siquiera sabía que eso se llamaba Cartagena de Indias Imagínate Entonces perdonémosla Romelia ¿Qué más quieres tú que tu hija linda te perdone hoy? Todo lo malo que hice con ella No la dejé ser feliz Ni siquiera en el matrimonio ¿Cómo así? ¿Usted se fue para la luna de miel con ellos? No, pero le ha amargado la vida todo el tiempo Yo siendo usted le mando a su yerno unas matas, unas plantas De regalo ¿Sabe cómo se llaman? Lengua de suegra ¿Por eso no lo quiero? Contame porque no quiere a tu yerno Porque es un negro feo indio No, si es indio ya sabemos que lo de los indios venían desde España a conocerlos O sea que esa parte hay que descartarla Y lo de feo Usted me dijo que no sabía belleza O sea que ya Ahí no hay nada que hacer Romelia Usted no sabe de eso Y además Los negros tienen mucha fama de hacer aquella cosa muy bien ¿Usted me entiende? Os le explico más en detalle Ah, por eso sería que esas hijas son tan lindas Ah, ahora sí Ahora sí nos entendemos ¿Usted le pides perdón? Sí Ya le pides perdón a su hija Romelia, ¿qué más quieres que tu hija linda te perdone hoy? Todo, todo descarada que fui con ella ¿También fuiste descarada? Sí ¿Y qué le hiciste contame? Ah, en estos días pasaditos Una casa que ya estaba comprando ¿Se la escrituría a las niñas de ella? Eso está bien Al fin y al cabo son tus nietas Y son las hijas O sea eso Al fin y al cabo quedó en la familia Quedó en tus nietas Ahí no hay nada que hacer Que jamás perdonar ahí Si igual Tarde o temprano Eso pasaba a tus nietas Ahí no hay nada que perdonar No, no quería que ya te viera nada Ah, pero tienes tus nietas Y tus nietas tienen la casa O sea que tienes la casa Hay nada que perdonar Dígame otra cosa que sí sea perdonar Ya ¿Eso era todo? Sí Muy poquito Bueno, ahora sí te voy a hacer dos preguntas Pero me contestas Con honradez Sinceramente ¿Tu hija Edilia es fea o es linda? Es linda Bueno, Ramelia Me despido Porque vas a seguir el proceso Con tu hija Vete en paz Déjame Con Edilia Ahora Edilia Ve profunda A otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué es lo que te hayas sentido mal? 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 qué está sucediendo mi papá se estaba muriendo yo lo fui a ver y él se murió en un ancianato entonces yo tengo la culpa porque también era hija de él y porque no me lo lleve a vivir conmigo y él sufrió mucho ok vamos a hablar con él a ver qué opina porque él no ha muerto lo que murió fue el cuerpo, el cuerpo, él es espíritu y ahora se puede comunicar contigo espiritualmente mentalmente, intuitivamente a través de tu mente salúdale y pregúntale cómo está hola papá, cómo está qué te digo bien ahora sí pregúntale todo lo que tú querías saber pregúntale que si tú tienes culpa que no listo, ya te contesto que no entonces ahí lo tienes, dile lo que le quieras decir hola papá, yo lo quiero mucho a pesar de que no estuvo con nosotros, pero lo quise muchísimo y lo sigo queriendo lo que Ricardo diga, también repítelo para que quede grabado hija, yo te amé mucho te va a ir muy bien en la vida esas hijas que tienes son la bendición de Dios no tengo nada que culparlo listo Ricardo, despídete de tu hija pero antes te voy a hacer dos preguntas las mismas dos preguntas que le hice a Romelia ¿tu hija es fea o es linda? es linda dígaselo ¿es inteligente o tonta? inteligente dígaselo bueno Ricardo despídete de tu hija linda e inteligente y ahora Edilia ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal no, es que me da pena ok ¿estás matando a alguien? ¿un aborto? no ¿estás robando la billetera con todo el dinero a alguien? no ¿estás negando a Jesús? no a ver, ¿qué será así como tan grave? ¿tienes una casa de prostitución? no ¿eres política? no entonces que es así como tan grave de pena no me gusta es que cuando yo estaba chiquita yo le digo pasito a usted ¿sí? es que cuando yo estaba chiquita ¿cuántos años tenía la niña? ¿cuántos años tenía la relación conmigo los hermanos? ay esos son cos juegos de niños eso ya pasó sí eran niños ¿cuántos añitos tenían? ah por ahí sería ¿seis años? sería pues mérmele dos la tercera parte porque es el tiempo que los niños han estado dormidos ese tiempo me puede contar juegos de niños estudiando a médicos estudiando a anatomistas o así no fue como aprendieron los médicos así no aprendieron los que estudian anatomía exacto cosas de niños ¿quieres seguir guardando eso? lo tira a la basura lo tiro de una vez con una escoba barra todo eso todo todo barra con una escoba mientras yo tomo café pero no barra para acá porque si barra para acá le cae al café que me estoy tomando barra para otro lado ¿ya barrió? sí ahora en el espacio que quedó libre o libre porque eso depende como uno lo pronuncie siempre flores bien bonitas o pongan una noche oscura bien bonita un arco iris luminoso porque usted puede poner el arco iris una fogata entonces pongo una fogata una fogata una fogata eso ponían a veces los compositores de música clásica me estoy bailando exacto Juan Sebastián Bach era famoso por componer fogata y fuga entonces coloque ese baile bien bonito mueve el esqueleto ahí con mucha alegría mostrame cómo estás bailando así viene la demostración tan cansón también Sansón era uno que tenía mucha fuerza no tan cansón oiga y Dalila lo motiló con unas tijeras le cortó el pelo y a Sansón dice que se le acabó la fuerza para mí que lo que le cortó con unas tijeras no fue el pelo fue otra cosa cómo hería el dolor ay Dios mío con razón se le acabaron la fuerza a Sansón ay Dios mío de allí apareció una palabra nueva en el idioma del ser humano capao nadie sabía que era eso el primer escapado fue Sansón entonces mueve el esqueleto con ganas ya ya lo movió muy poquito entonces mueve el esqueleto con ganas no son ganitas oica se no me ha visto bailar a mí eso es lo que yo quiero si ya lo hubiera visto entonces le digo que baile se le estoy diciendo porque no lo había visto a ver otra demostración la baile si imagínate que está sonando la música hasta que no me ve ay que la estoy viendo la estoy mirando veo que está bailando una baldosa bailando bolero una baldosa ay mijo eso es el más rico bueno veo que está muy feliz muy contenta veo que la música te vibra por todos esos poros si ahora que estás tan feliz busca profunda que más quieres cambiar o retirar de tu vida feliz porque la vida es bella la vida es bella exacto la vida es bella y que quiero retirar si busca el que quiero retirar la vida es bella busque profunda a ver que quiere cambiar la rabia en la ira eso retire todo eso con esa escova barra toda esa porquería emocional barra todo eso como vas como está quedando que quedes la mujer cero cero miedos cero rabias cero estrés cero tristeza cero tristeza maravilloso ahora en el espacio que quedo libre que quieres poner amor entonces coloca mucho mucho amor bastante que sobre que seas la más amorosa de todas las sonrientes listo ahora que empiezas vida nueva tus últimos 35 que más quieres cambiar o retirar la pereza entonces bárrala también con la escoba retira todo eso ¿cómo quedó? ¿súper? ahora que está quedando todo súper limpio la mujer cero Aurelio ¿cómo que la mujer cero? si cero estrés cero miedos cero rabias cero pereza ¿qué más quieres cambiar? cero dolores eso sí depende de muchos factores eso ya parte depende de usted y parte no ¿dónde tiene dolores? acá primero encontremos que lo está causando tu mente profunda es muy sabia y se puede comunicar con la pierna la rodilla pregúntale ¿qué está causando el dolor? la rabia la rabia te das cuenta te das cuenta lo que son las rabias se somatizan se somatizan y van a veces a las articulaciones y le puede dar a uno hasta ¿te me entiende? ¿entonces retiraste todas las rabias? ¿o quedó alguna? busque bien a ver ¿salieron? sí entonces retire el dolor aplícale el bálsamo mágico sanador ese bálsamo es maravilloso aplícalo por todas partes que quede bien embalsamiada ¿balsamiada? sí ahorita me enseñó que no se dicen las cosas así entonces ¿cómo se dice? ¿viene untada de bálsamo? bálsamo ah, ¿viene embalsamada? ¿qué quiere que viene embalsamada? no bálsamo bálsamo de amor listo de alegría entonces con lo que bálsamo de amor de alegría de paz de paz ¿listo? sí ¿ya quedó bien embalsamiada por todas partes con ese bálsamo de amor y alegría? sí bueno ahora que estás llena de amor y alegría ¿qué más quieres cambiar o retirar? hoy que empiezas nueva vida la vida es bella ser ordenada juiciosa bueno entonces con lo que puedes un poquito más de orden tampoco exagere no se vaya al extremo ah organice un poquito la vida es bella entonces ponga orden ahí mientras yo busco allí algo de la vida es bella organice como quiera hoy empieza usted nueva vida como nueva la vida es bella entonces grabá eso en tu mente la vida es bella ¿ya lo grabaste? sí ¿tú eres lista para regresar y comenzar desde ya a disfrutar la vida es bella? ¿o quieres cambiar algo más? volver a enamorarme de mi esposo hágale pues tú y yo espero aquí tomando café mientras usted visualiza un momento bien romántico bien sexy usted me entiende si quiere transmite en vivo lo que está haciendo como quien está transmitiendo un partido de fútbol me va transmitiendo así como en cámara lenta que se está quitando usted bien romántica bien enamorada bien erótica ¿cómo van? bien para yo saber como estoy tomando café aquí no estoy mirando lo que están haciendo ¿cómo van? ¿qué están haciendo? describe en directo toda esa pasión erótica todo ese momento orgásmico de pasión el hecho es que usted me avise cuando termine ¿cómo van? sí ¿lo estás disfrutando? sí ya está que explota ese volcán ¿listo? ¿cómo te fue? bien súper espectacular ¿qué más quieres cambiar hoy? amar el mundo listo hágale pues coloque mucho amor para todo el mundo ¿algo más? o ya está preparada para regresar y comenzar a disfrutar la vida es bella sí bueno entonces ubica tener ese paisaje de campo con flores que tanto te gustan mientras lo disfrutas cuento de 1 a 5 y con cada número vas tomando el control de tu mente de tu cuerpo muy muy feliz emocionalmente alegre y esta noche que te acuestes dormirás plástica y profunda a no ser que tengas algo que hacer con tu esposo y lo vas a disfrutar románticamente sexymente orgásmicamente 1 te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera 2 sigue regresando 3 4 preparada que va a despertar la más contenta de las felices sin ningún dolor sin ningún cansancio como si hubiera tenido un orgasmo de pasión preparada 5 despierta ¿cómo te sientes? 10 ¿qué sensación tienes? bien espere que estamos grabando ¿cuántos minutos calculas que llevas ahí? ¿cuántos son los que? 15 más o menos 15 minutos ¿y qué recuerdas? ¿qué recuerdo? va y vea estaba en una fogata bailando yo se baile mi hijo ya me di cuenta y había una fuente no sé en qué momento había una fuente hermosa grande como la querida llena de flores pero en una manga llena de flores hermosa muy bien ¿entonces la vida te parece bella? hermosa bueno entonces esa experiencia tan hermosa ¿permites compartirla? claro que sí te lo vamos a suspender ya la grabación bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo hoy es el día de clausura es un grupo muy bonito que se ha formado les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos a que sigan en YouTube todos los videos que le den like posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre para información llamar al personal de contacto en este caso yo Erika Ortiz estoy encargada de México y Estados Unidos se pueden contactar al 0052 984 214 14 92 en España Jorge Puyana en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com también pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas Nevada mañana y de otro lugar del mundo estamos en la ciudad de Ojus en Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio será en México Estados Unidos ahí podéis visitar la página web sobre todo en lo que es la agenda o cursos además de la sección de videos en canal de YouTube pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades hay cursos el curso básico que es el de tres días o el curso intensivo y práctico que es el de cuatro días estáis invitados a hacer el seguimiento invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos hasta pronto bueno para los que no saben cómo se escribe en danés Ojus ahí lo tienen despedimos hoy desde Ojus Dinamarca hace unos pocos días lo hicimos en Granada España y la semana entrante estará en Nantes Francia también allí impartiendo un taller y consultas